Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que espero que os guste mucho que es un tutorial de maquillaje para estas fiestas de hecho es el que llevo ahora vais a ver que es un maquillaje súper sencillo porque la verdad que yo soy bastante básica maquillándome aunque algún día me da por ahí a riesgo pero por lo general soy bastante básica y sobre todo porque así aprovechaba y practicaba con vosotras el maquillaje que me quiero hacer para el miércoles que tengo cena de empresa y va a ser este tal cual el que llevo cuyo protagonista son los labios con un rojo rojo potente por el que más me preguntáis de hecho siempre que me lo pongo y sobre todo con una sombra de ojos espectacular que brilla muchísimo en tono melocotón que espero que podáis apreciar en el vídeo y un súper descubrimiento con la máscara de pestañas que os voy a enseñar que me ha flipado o sea parece que hay pestañas postizas pero no son mis pestañas y estoy alucinada así que nada espero que os guste mucho os voy a dejar por aquí debajo mi instagram por si no me seguís por allí para que podáis pasaros a golesmear mis fotos pues pasaros por stories y tener un contacto más directo porque por allí si que hablo de manera más inmediata con vosotras y nada que por si me preguntáis también que ya os conozco el top que llevo es de Zara pero no os lo puedo etiquetar en la cajita de info porque está agotado online pero bueno si queréis os dejo la referencia a la cajita de info por si queréis buscarlo vosotras en tienda y nada que ya hasta que no me enrollo más que espero que os guste mucho el vídeo y vale ya me he aplicado la base en la mitad del rostro en esta parte de aquí y en esta no para que veáis la diferencia es esta base de aquí de Clarins que se llama Everlasting Youth Fluid que lleva factor de protección solar 15 y es iluminosa y es súper súper fluida de verdad me parece casi como una crema con color y a mi me encanta porque yo no suelo usar base de maquillaje a diario entonces cuando a lo mejor me arreglo un poco más para salir por la noche pues tampoco me gusta una cobertura súper alta porque no me veo bien porque no estoy acostumbrada a verme con tanta cobertura entonces me gusta un montón además huele a plantas o sea huele como si te estuvieras poniendo una crema hidratante con olor a plantas como es que me recuerda muchísimo a algo creo que a los caramelitos estos que son lilas que son de lilas pues huele a eso o sea huele totalmente a eso mi tono es el 110 Honey vale para que os hagáis una idea pues que ya veis que es que se... bueno, te lo puedes aplicar perfectamente con los dedos porque es que es súper súper fluida pasamos al corrector que sabéis que mi favoritísimo es este de MAC el Pro Longwear es súper súper cubriente y de larga duración que yo con lo ojerosa que soy pues ya sabéis que me hace mucha falta así que nada, yo lo aplico con los dedos porque para mí es más fácil, lo trabajo mejor el siguiente que hago es ponerme polvos traslucidos yo utilizo estos de Maybelline los Face Studio Setting Powder que me gustan un montón yo siempre, siempre el maquillaje los fijo con polvos traslucidos en la zona T la barbilla en la nariz en la frente y luego yo siempre mi truco es ponerme también polvos traslucidos en la zona del contorno de ojos y del párpado porque así fijo el corrector pero aparte todo el polvito que se queda en la pestaña luego la va a hacer más tupida cuando pongamos la máscara de pestaña pasamos a los polvos de sol que yo utilizo los Browns in Powder de MAC en el tono Golden soy muy fan de los polvos bronceadores de MAC me los pongo ya sabéis que haciendo como un 3 ¿vale? todo el maquillaje que os voy a enseñar de Clarins los productos que os voy a enseñar de Clarins me los han mandado ellos para que lo prueben y es verdad que el tono del maquillaje el 100 desde el Honey se me queda un pelín un pelín más claro de mi tono de piel entonces así con los polvos de sol pues lo subo un poquito y le doy un poco más de tonillo este maquillaje es el que quiero recrear para la cena de empresa que tengo el miércoles entonces voy a ir con un vestido negro con un poquito de brillo pero es negro de teciopelo y lo que quiero darles sobre todo es protagonismo a los labios que me los quiero poner de un tono rojo que os voy a enseñar de hecho dos opciones ¿vale? en brillo y en mate para que elijáis la que más os gusta entonces los ojos quiero que sean más neutros pero me da también le vamos a dar caña porque van a ser súper brilli brilli o sea quiero que brille un montón porque la temática del dress code para la fiesta de mi empresa porque nos ponen temáticas cada año es brilli brilli entonces ya que mi vestido no va a brillar tanto porque brilla muy poco o sea no es un vestido de lentejuelas que se va a ver nada más entre por la puerta pues quiero darle potencia con brilli brilli a tope en los ojos entonces va a ser en tonos marrones dorados con mucho brillo pero sobre todo luego el impacto va a estar en los labios rojos de esta paleta que es que está casi bordada se llama L'Oreal Le Palette Nudes ¿vale? y es la 01 Rose o Rosé este tono marrón chocolate por todo el párpado y ahora la potencia se la voy a dar con esta sombra de Clarins ¿vale? que es un tono no sé cómo decirlo bronce que es el tono 102 Peach Girl en un brillo espectacular o sea espectacular no sabéis las ganas que tenía yo de brilli brilli me parece una pasada esta sombra de verdad no me lo imaginaba así para nada o sea la había probado en la mano pero pero no sé no 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 pensaba que iba a quedar tan guay porque parecía más bronce pero que queda queda como melocotón wow que me flipa ¿no? bueno no sé si en la cámara se puede apreciar el brillo que tiene y el color sobre todo que queda en el párpado voy a ser la reina de mi fiesta de brilli brilli de empresa con esta sombra voy a poner también por la parte de abajo me gusta poner siempre un toque de luz en el lagrimal y me está encantando muchísimo también esta sombra de aquí que es como muy melocotón muy rosita brillante brillante entonces con la esponjita hasta que viene la paleta yo cojo un poquito y me lo pongo en la zona del lagrimal ahí a tope y ahora vamos a hacer un delineado básico sencillo ¿vale? que ya sabéis que soy bastante vamos a decir no sé rudimentaria con el eyeliner y lo que hago siempre es dibujármelo primero con lápiz y con un pincel biselado y luego encima ya lo repaso con eyeliner líquido porque yo sola de primeras con eyeliner líquido no puedo no sé ¿veis? ya tengo la línea dibujada con el lápiz y ahora con el eyeliner simplemente la repaso y así me es mucho más fácil porque si no soy nula vale lo siguiente son las cejas ¿vale? las cejas sabéis que mi producto favorito es el brow precise fiber de Maybelline que tiene como unas fibritas que rellenan las cejas las peina y las maquilla entonces bueno lo haces todo de una súper fácil y me parece un productazo eso sí me está dando a mí que lo han descatalogado porque hace meses que voy a Druni a Primor a todos sitios y no lo veo así que genial otra cosita más otro producto más de mis favoritos que descataloga como siempre en fin de verdad voy a tener que dejar de encariñarme con los productos y ahora que pasamos a la máscara de pestañas que yo voy a utilizar esta de Clarins que se llama máscara supra volume me encanta el packaging así dorado súper guay y el cupillón es así bastante gordito de cerdas naturales ¿vale? no es de silicona y lo que sí que hago siempre sobre todo cuando quiero marcar bastante bastante el ojo es rizarme las pestañas wow no había probado esta máscara de pestañas nunca y me encanta porque las deja súper separadas que eso es muy importante o sea odio las máscaras de pestañas que te dejan grumos y te las apegotona porque es horrible fijaros la diferencia de un ojo a otro y antes yo sí que tenía más costumbre de maquillarme tanto las de arriba como las de abajo pero ahora solamente me maquillo las de arriba porque así el ojo queda mucho más abierto le das más protagonismo a las de arriba y lo he notado un montón porque yo por ejemplo las de abajo las tengo súper largas y súper rizadas entonces cuando me las maquillaba no se me notaban más y las de arriba pasaban un poco más desapercibidas así toda la atención se centra en las pestañas superiores y a mí me gusta mucho más el efecto de verdad estoy flipando con la máscara de pestañas es que me hacen unos pestañones espectaculares de verdad o sea estoy si parece que llevo pestañas puestizas ¿no? no sé es que yo creo que no sé si se llegará a apreciar de verdad pero yo flipando estoy flipando tengo esta máscara de pestañas de L'Oreal que se llama Volume Million Lashes Top Coat Glitter que lleva brillo para las pestañas por ponértelo como topping o sea como topping yo digo como top coat digamos encima de tu máscara de pestañas y mirad es así o sea es verde y da brillito vamos a probarlo ¿no? oye pues queda muy guay eh o sea al final es un brillo súper sutil que no se ve mucho pero que bueno que cuando me ves los ojos se nota y ya lo último es el colorete y los labios el colorete voy a utilizar este también de Clarins que me han mandado que es el Jolly Blush en el tono 03 y es un rosa bueno viene súper mono con su brochita y es un tono rosa súper guay y yo lo voy a aplicar con mi brocha y bueno viene perfecto para seguir las tonalidades de las sombras de ojos porque es un melocotón súper guay el brillante a mi es que me gusta ponerme mucho ¿vale? soy muy Heidi me gusta mucho el colorete estoy flipando que el colorete huele igual que la base de maquillaje que os he dicho dos opciones una brillo y otra mate la brillo es con este de Clarins que se llama ehm Naturally Perfect Perfecto Naturally Perfecto que es como un brillo me encanta lo de la esponjita además que sale el producto el tono es el 18 ¿vale? y es un cereza vais a ver como queda ahora y es hidratante rellenador da volumen y así no reseca que yo que tengo siempre los laves cortados y huele genial a vainilla ¡buah! increíble como huele huele a vainilla pues si quieres un acabado más natural esto está genial porque es súper hidratante de hecho esto para el día a día a mi me encanta porque llevas los laves con un poco de color y ya te hidrata un poco y este sería el resultado con los labios efecto brillo glow hidratante y luego estaría el efecto mate que es pues con mi rojo predilecto que siempre me preguntáis por él el Ruby Who de MAC que es súper mate y antes lo perfilo siempre con el perfilador de Mina en el tono 506 así que vamos allá y una vez que los tengo perfilados ya me pongo directamente el labial encima y que desde luego va a ser la opción que yo me ponga el miércoles para la cena de empresa de Brilli Brilli así que este es el resultado del labio mate y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya parecido útil ya habéis visto que es un maquillaje súper básico que yo creo que todas podemos recrear en casa bien con estos productos o con productos similares todas tendremos en casa alguna sombra parecida o algún tono de labios parecido que os haya gustado también podéis descubrir productos nuevos conmigo que al final pues también me gusta mucho ir probando cosas nuevas y poder recomendaros productos que me gustan y que nada que os mando un beso gigante que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ya los últimos vídeos del año y que nos vemos el miércoles con el vlog más ¡Muah! 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 ¡Gracias!